Volver a los diecisiete Después de vivir un siglo Es como decir francinos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que llanto yo En este instante fecundo Se va redando, edredando Comando el muro de piedra Y va brotando, brotando Como el mosquita en la piedra Como el mosquita en la piedra Ay, sí, 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 sí Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza Y el arte de las alianzas Al penetrar de mi niño Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Como el mosquita en la piedra Como el mosquita en la piedra Ay, sí, 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 sí Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia al momento Cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente Como el mosquita en la piedra Como el mosquita en la piedra Y al mano sobre el cariño Lo vuelve puro y sincero Se va arredando, arredando Como en al mundo la tierra Y va brotando, brotando Como el mosquita en la piedra Como el mosquita en la piedra Ay, sí, 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 sí De pared para la ventana Se abrió como por encanto Y trae el amor con su manto Como una tibia mañana Al son de su bella Diana Y sobrotar el jazmín Volando cual será fin Al cielo le puso aretes Y mis años en diecisiete Los convirtió el querubín Se va arredando, arredando Como en el mundo la tierra Y va brotando, brotando Como el mosquita en la piedra Como el mosquita en la piedra Ay, sí, 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 sí Y va brotando, brotando, brotando Y va brotando, brotando, brotando Fazer como o grupo faz Tocar cada estrofe de um jeito Mudando o dedilhado Mudando praticamente a mão direita Trocando alguns acordes Usando os relativos Enfim, o primeiro dedilhado É o mais simples É um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis A segunda estrofe Eu cantei De acordo com a introdução Vou tocar bem devagarzinho aqui Mas vou ficar quieta Porque senão faço confusão Daí, então, quando é na segunda estrofe O que eu tô fazendo Virar assim de lado Talvez fique mais fácil O refrão e a terceira estrofe Um ritmo de três tempos Bem característico, né? Um, dois, três Um, dois No refrão, no terceiro tempo Eu faço a mudança de acorde, né? Um, dois, três Aí no Dó Fica o tempo todo E aí, na terceira estrofe Também usei essa levada Agora Deixa eu dar essa aqui, ó Fá com a sétima noela Aí eu vou voltar Mas quando eu chegar aqui Eu só faço um, dois, três, quatro Cinco, seis Fica lindo E aí a última estrofe Eu fiz no Um, dois, três Um, dois, três Legal? Legal?